En el día de la lucha contra la violencia infantil que se recuerda cada 19 de noviembre de cada año, la regidora de la Comuna Provincial del Cusco, Melina Farfán, denunció que siete menores fueron violentadas, las que no fueron atendidas por el Ministerio Público, institución que no estaría jugando bien su rol al no acudir y atender estas denuncias de manera inmediata y oportuna, además de sancionar a quienes cometen este delito de violencia contra menores. En el último caso que denunció la regidora ante el Ministerio Público, a pesar de existir un audio prueba contundente donde un menor de 12 años es agredido verbalmente por su padrastro, no tuvo mayor atención, lo que preocupa. En el caso este es de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, que son siete casos, sí hay violencia sexual, violencia física y psicológica, ahí también hay una respuesta rápida, pero lo que nos manifestó la sugerenta era de que efectivamente tanto la unidad encargada del Ministerio de la Mujer que deriva los casos al Ministerio Público, dijeron que estaba en aislamiento, que no había respuesta, que estaban con control remoto y demás, que no son justificaciones porque en casos de violencia, en casos de ese tipo, tiene que haber respuesta inmediata, porque luego estamos viendo asesinatos, estamos viendo demás cosas y ya no es momento de lamentarse. Es necesario que se trabaje articuladamente. Hemos conversado con el señor alcalde sobre ese tema, él va a convocar a una reunión, esperemos que se sumen los del Ministerio de la Mujer como el Ministerio Público, para que definitivamente se sumen esfuerzos, ya que los casos que llegan a la denunas deben ser atendidos por parte de ellos. Definitivamente, quienes delimitan los delitos, quienes hacen las investigaciones, es el Ministerio Público. Quien asume esta respuesta es el Ministerio de la Mujer. Pero si el Ministerio Público no responde, no investiga y mucho menos da una sanción a las personas que son agresoras, creo que vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hasta la fecha, de que salen impunemente, agreden, asesinan y eso no puede continuar. Los niños, lo más difícil de todo ello es que a veces los agresores están dentro de la casa, es papá, es el padrastro, es la madrastra y es ahí donde tenemos que responder de manera inmediata porque no podemos estar viendo más casos de violencia porque definitivamente un niño que crece en un ambiente de violencia psicológica, física, para más adelante va a ser mucho más complicado, no va a poder sociabilizarse de manera adecuada. He escuchado el audio que me facilitó justamente la sugerenta para poder hacer la documentación y efectivamente son audios totalmente fuertes donde se escucha una discusión entre un papá, la mamá, el niño llorando, un contexto difícil y ya está, desde el mes de junio, ya estamos en el mes de noviembre y las respuestas de que no han tenido acogida por parte de la situación de respuesta. La demuna de la Comuna Provincial del Cusco atiende estos casos, pero es lamentable que el Ministerio Público no se actúe como corresponde para sancionar a los responsables de la violencia. Se debe trabajar en la sensibilización para evitar las estadísticas, que es en un 80% de violencia y que va creciendo. Debemos unirnos para trabajar en el tema de las medidas de prevención, refirió. Sucede que la Defensoría Municipal, como hay una psicóloga, hay un área legal, son los que acceden a toda esta información, canalizan la información para que de una forma u otra de manera inmediata ya vaya a las instituciones públicas, mientras la demuna ya va brindando el servicio de psicología y atención a todos ellos. Pero si solo brindamos la función de psicología, ¿qué hacemos si el Ministerio Público no saca una sanción, no delimita una resolución para que se alejen o busca una forma para que también sean derivados en la casa acogida? En ese caso es lo que genera inconvenientes y es que no se tiene una respuesta oportuna por parte de las instituciones. Justamente hoy día se celebra una fecha muy importante de la lucha contra la violencia infantil. Sí, el día 19 de noviembre se celebra el día contra la violencia física y sexual contra los niños, niñas y adolescentes. El próximo 25 de noviembre se celebra el día de la erradicación contra la violencia contra la mujer. Y creo que en este marco no basta con tener talleres, no basta con decir basta de violencia, con tener estadísticas altas. Es importante de que demos resultados, la población lo necesita, las mujeres, los niños, las niñas lo requieren y es necesario que respondamos de manera oportuna y adecuada. Por eso decía, no basta con talleres, no basta con que nos digamos basta de violencia. Es necesario que como instituciones respondamos oportunamente, cabalmente y demos los resultados. Las personas que agreden deben recibir su sanción, las personas que asesinan de igual forma.